antes de nada querría mandarle un saludo a marcos pérez esteban me lo pidió en un vídeo y aquí lo tiene también os quiero dar unas felices fiestas y que las disfrutéis mucho y ahora el vídeo un saludo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.